Se suicidó un carabinero. Sí, el día 28 de mayo del presente año encontraron el cuerpo del cabo segundo de carabineros Nicolás Erisa Rojo en la ciudad de La Serena, precisamente en el sector del Arrayán Costero. Todo indica que fue producto de un suicidio. La noticia pasó desapercibida. Esto me recuerda el caso del carabinero Marcelo Inostrosa San Martín en la ciudad de Coquimbo, quien también perdió su vida de la misma manera en diciembre del año 2022. Entonces la pregunta que me realizo es la siguiente. ¿Nos encontramos bien psicológicamente? ¿Quién se preocupa de aquello? Y más se acrecienta mi duda cuando parte de los motivos que señalaron ambos son por temas laborales. Es sabido que la mente actúa de manera silenciosa. Los demás te pueden ver bien por fuera, pero por dentro estás hecho triza. Carabineros no es la gran maravilla como te la pintan. Debes tener necesariamente una fuerza mental para enfrentar los problemas que todos los días tiene la ciudadanía y no llevarte esos problemas a tu casa. Debes lidiar con insultos, con llamados de atención que muchas veces son injustos por parte de personas despotas. En mi caso tuve diagnosticado reacción al estrés grave por parte de la psicóloga institucional. Los síntomas fueron quedarme dormido o conduciendo, alopecia, ansiedad, entre otras cosas. Luego que me recuperé, entre comillas, nadie me hizo un seguimiento de saber si en realidad estaba bien. Quizás digan que esa es una preocupación mía. No es tan así, ya que como dije, la mente es silenciosa y muchas veces te carcome sin que te des cuenta. ¿Quién tiene que velar por nuestra psicología si cuando ingresamos a la institución entramos sanos supuestamente? Claramente es la institución y en eso existe una gran deuda. Más si no tenemos un horario definido en donde podamos organizarnos, dependiendo si cambian o no el servicio a última hora. Más si no tenemos una psiquiatra o un psiquiatra en cada uno de los centros médicos y que esté todo centralizado en realidad. Mi crítica es para que esto mejore porque yo en particular me sentí defraudado en su momento. Tanto como el carabinero Marcelo Inostrosa, el cabo segundo Nicolás Ceriza y muchos otros.